Es una licencia con goce de sueldo y después tenemos los casos en que el empleador obligue a la empleada a prestar servicio, pese a estar en la cuarentena o que esté cumpliendo la licencia, la trabajadora deberá enviar un telegrama laboral que es gratuito, explicando las razones por las que no va a concurrir a trabajar durante el lapso que dure el aislamiento. No se le puede reducir la jornada laboral y tampoco recortar el salario. De los reclamos o de las consultas que has tenido, ¿esto se está efectivizando, se está llevando a cabo o en la práctica está costando avanzar en esto con estas licencias? En algunos casos las trabajadoras están reclamando, en algunos casos no se las quieren dar, por eso el tema de la resolución para que lo tengan en cuenta, para que estén avaladas y sí, tendrán que respetar la resolución como está extendida mediante el Ministerio de Trabajo. En el caso de este sector hay mucha informalidad también, ¿no? Y eso debe costar poder blanquear esta situación en esos casos, ¿no? Lo que más cuesta es las personas que trabajan en negro ahí ya y prácticamente no están avaladas o incluidas dentro por el tema de que están en negro, entonces el empleador a veces o la trabajadora va a trabajar igual o el empleador se lo da pero no le paga el día. Y en aquellas personas que continúan y siguen trabajando, digamos, ¿han extremado lo que son las medidas de prevención? Digamos, en este caso, ¿quién es el patrón tiene la obligación de darle los elementos de higiene y de prevención también para evitar contacto con terceras personas? En este caso tienen que extremar las medidas, sí, en algunos casos. O sea, desde siempre tiene que darle al empleador los elementos necesarios para que la trabajadora mantenga su higiene personal y ahora con esta situación deben extremar las medidas. Más que nada el tema de las licencias que tendrían que respetarlas un poquito más porque no quieren dar las licencias como corresponde.